Julito tranquilo ¿Vale Julián? Tranquilo, tranquilo Se habla ahí sencilla pero vale ¡Arriba! Se va, ahí sencilla pero vale ¡Vale Julián tranquilo, tranquilo! ¡Vale! ¡Vale Julián! ¡Vale Julián me responde por él! ¡Vale Julián! ¡Vale Julián! ¡Vale Julián! ¡Vale Julián! ¡Dele aire Carlitos! ¡Dele aire! ¡Vale Julián! Gracias. Con la espalda. Con la marca. Con 100 carritos con quien? Sebas aquí a su lado. Cojalo. Cojalo. Sebas. Si hay huevo en el man con el balón. Vale Julián, vale Julián, vale Julián. Tranquilo. Pablo ahí con el mimo. Dale Carlos. Dale Pablo. Coja peso uno a uno la espalda. Pablo el área suya. Vale Julián. Deja. Dale Julián. Cito, Cito. Más compasada. Toca, metele el lomo y lo mete espalda. Ahí está. 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 Julián, excelente Julián, excelente Julián, excelente Julián, excelente Julián, excelente ¡Suscríbete al canal!